Teatro Nacional Rubén Darío presenta al único y original ballet folclórico de Nicaragua Masegual del maestro de maestros Alejandro Cuadra. Dirección artística y general licenciado René Jaime Orozco. Tu semilla germina maestro a veinte años de la partida del maestro Alejandro Cuadra. Música, tradición, colorido, belleza y alegría. Sienta la emoción de encontrar el corazón de Nicaragua a través de las danzas y zones que representan la identidad del ser nicaragüense por gracia de Dios. Domingo veinticinco de abril, siete de la noche. Boletos a la venta en la taquilla del teatro.